¡Selvato que suena pleito! ¡Que comienza en el estadio el Teniente! ¡Ya están dando vida a este compromiso! O'Higgins, y en el inco de Everton de Viña del Mar Camilo Moya, profundo para Ravelo Que linda descarga Castillo por el centro Esteban Calderón Veamos que hace Arnaldo Castillo Castillo, solo contra el mundo La pierna salvadora me es de campo Es el remate de Ravelo a las manos de Ignacio González En una buena carga de O'Higgins Buen intento del cuadro celeste, Manuel Está rapidito Ravelo, primero habilitando Y después se encuentra con este rebote Y resuelve de primera, nada Quedarse tanto con el balón Control rápido y un remate que le sale un poco al medio Pero está muy bien Ravelo, muy bien Ravelo Preocupación para Nicolás Peranich Búsqueda aérea de Everton Muy cerrado, muy ceñido el centro Buen despeje de Simón Contreras Habrá insistencia otra vez de Felipe Villagrán Villagrán y el envío ¡Gol! ¡Everton de Viña del Mar! En 12 minutos Matías Campos López El dueño del gol, el señor del gol en Everton Centro perfecto, con lienza medido, con compás Preciso, absolutamente como el cirujano Lleno de talento, como el artesano de Villagrán Irrupción goleadora de Campos López Temprano se abre la cuenta Saliendo Brian Martínez con Madrid La pausa del capitán No llega Campos López y lo hace Juan Ignacio Díaz Desde el fondo El fútbol de Campos No pone el pase para Pereira Atención, le queda a Sarrafiore Y si le pega, sacó la zurda a Sarrafiore ¡Manotazo del guardián! Villagrán, atento Sebastián Pereira Profundo hitting de Rancagua El error en el fondo No salió nunca, no salió bien Everton Lo tuvo Sarrafiore Villagrán, más abierto ahora La búsqueda de Pereira Lo anticiparon justo a Sebastián Pereira Falta, sí señor Infracción de Fuentes Caído El hombre de Everton De Viña del Mar, que es Tomás Astaburuega Y es lanzamiento libre, es tiro libre Que favorece a Everton El centro de Méndez ¡Atención! ¡Gol! La señora lo invalida Lo anula Gastón Filipe Noriega Había posición de adelanto Pancho Así lo determina Felipe Jara El segundo árbitro asistente del partido Para analizarla, Manuel Centro de Sarrafiore Atención, arriba Llegaba Mosevic Sale muy recto el cabezazo a las manos De Ignacio González Contreras A ver qué hace Contreras Se apoya en Camilo Moya Persecución de Villagrán Sigue Moya La va entregando a domicilio El centro de día Golpe de cabeza Defensivo Y en empate ¡Gol! 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 De O'Higgins De Rancagua El sueño del pibe El sueño del sub-21 El sueño tuyo Calderón La alegría La alegría se confunde con las lágrimas Gol de proverbial goleador Gol de proverbial oportunismo Centro desviado Por un defensor Que arremete Por el segundo palo Esteban Calderón Para decir Que las cosas Quedan igualadas En el teniente Largo el toque A picar Brian Martínez Llega bien Juan Ignacio Díaz Benjamín Barríos Opa El enredo El error Allí en la mitad De la cancha Atención profunda Castillo Y el segundo Castillo Castillo Y el gol Castillo Golazo Gol Los higien de Rancagua Arnaldo Castillo Y una gambeta devoledora Para dejar atrás En el pasado El esfuerzo Que intentaba El meta Ignacio González Todo nace En un error Allí fraguado En la mitad Del terreno Habilitación profunda Para Arnaldo Castillo Y este define Como los que saben Gambeta larga A los Carlitos Caselli El arquero En el pasado Y la pelota En la red Dos a uno Bencio Higgins Anota Castillo Si aquí Berríos comete un error La pelota rebota En Madrid Se frena Y aquí está muy bien Calderón Que le mete esa pelota Perfecta Castillo Que rompe la línea De los seis La defensa Ayrton No esperaba Esta falla Estaba muy parada Ya Castillo Gana con Con mucha ventaja Ante el error Y bueno Define muy bien A tal punto Que con ese primer Amaqui Ya se saca El arquero Y la pelota Ingresa Y es el Dos a uno Lo dio vuelta O'Higgins Campos Rosanto otra vez Con Benjamín El topo Berríos Lindo toque De primera Atención Con Triras Rodrigo Con Triras El sempitirno Gol de duro Es que vino Del ascenso El hombre Proveniente De Puerta Santofagasta Mostrando Manuel Sus cartas Credenciales Si no le da El recorrido Quizás Al remate Que quería Sale No tan alto Porque la idea Era buenísima Otra vez Otra vez Preservar Campos López Se estorbó Se estorbó En el teniente En el teniente Venía anotando Convertiendo Y convenciendo El cuadro Que dirige Pablo Vitamina Sánchez Cuando culmina El compromiso En el estadio El teniente Gastón Felipe Noriega En su estreno En la división De honor Dice Que esto Ha culminado Cayó el telón Ya hay una alegría Telúrica Por parte de la gente Rencabuena Ha ganado Higgins Por 2 a 1 ¡Gracias!